¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Ascor RS Cosur que es prácticamente un one-off y está buscando nuevos propietarios. Y bueno, como sabemos la empresa automotriz multinacional americana creó dos ejemplares más una vez que terminó la producción de su variante deportiva y bueno, uno de estos mismos se pone en venta y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el modelo Ascor RS Cosur es muy importante en la historia reciente de la marca automotriz multinacional estadounidense Ford y bueno, se hicieron algo más de 7000 automóviles debido a una demanda que sobrepasó toda la expectativa de la marca automotriz multinacional estadounidense. Y bueno, el plan inicial era de 2.500 unidades que era lo que exigía la FIA para que el coche de los rallies o homólogo pudiera ser inscrito en la categoría A del campeonato del WRC y bueno, la producción de este automóvil terminó en enero del año 1996 con un todo vendido demostrando un éxito sin igual para la marca Ford y bueno, luego de comunicar que no sería más ejemplares ejemplares del modelo Ascor RS Cosur la marca automotriz multinacional americana decidió fabricar dos ejemplares adicionales a los previstos literalmente con las piezas que se sobraron y bueno, se la sacó de la manga y estos dos automóviles salieron de la fábrica de Kármán en Rhein precisamente en Alemania y bueno, porque ahora uno de aquellos dos coches tapados se puso se puso ahora en venta y bueno, se trata de un ejemplar peculiar porque durante los porque durante sus dos primeros años de vida lo usó Wilhelm Kármán Jr. quien fue quien fuera el jefe de la de esa fábrica y usó su RS como su automóvil de empresa y bueno, en 1998 lo fue comprado por Dieter Hane quien es el jefe de departamento Special Vehicle Engineering de Ford hasta hoy en día y bueno, muy posiblemente por eso este coche posee un estado de conservación impecable como si estuviera, como si fuera completamente nuevo, pese a que tiene en su odómetro 97.882 kilómetros y bueno, tampoco son muchos a una medida de algo más de 3.800 kilómetros por año de vida de este coche y bueno, la pintura Orly's Blue de su carrocería parece no poseer ningún arañazo ni raspones de ningún tipo, situación que se repite también en la sección interior con unos asientos perfectamente tapizados, un volante sin nada de roces y toda la instrumentación luciendo como si fuera el primer día y bueno, como sabemos este automóvil que es de serie poseía aire acondicionado, techo solar, eleva lunas y un lector de CD y bueno por el momento la oferta continúa abierta en Collecting Cars, esta empresa de subasta que lo estamos viendo y bueno por el momento hay alguien que ofreció ya más de 45.000 euros y no es descartable que llegue a superar los 50.000 euros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!